Enclavado en una zona que tiene un enorme lago, Valle de Bravo ha sido siempre la recurrente visita de fin de semana de la gente que tiene casas allá o de quienes va a los hoteles de la zona. Lo cierto es que en los últimos días se han registrado secuestros express, pero no en restaurantes, no se llevan a la gente de las casas, tampoco la interceptan en las avenidas. Se da en las zonas donde el motociclismo de campo traviesa o cross se practica. Van 7, 12, 17 eventos, de los cuales solo padre e hijo que fueron secuestrados y cuyos nombres por preservar su seguridad o mito no han vuelto, porque este sí se convirtió en un secuestro de alto impacto. Ahora bien, el perfil de los secuestradores no tiene relación con estructuras del crimen organizado entre la familia o los caballeros templarios, tampoco de los Zetas. Esto es otra manifestación de criminales, o a pesar del presidente municipal Francisco Reynoso, que lo único que hace es declarar que se entera de lo que pasa en su municipio por los medios de comunicación, revela que no mueve un dedo por saber cómo está ni siquiera la seguridad. Ya está trabajando ahí inteligencia de la Policía Federal, hay elementos del Ejército, la Marina y la propia Policía Federal, y esto tiene que ver con operativos para dar con los responsables y erradicarlos. Las redes sociales se encargan de magnificar un hecho que no se está menospreciando o minimizando, pero que desde luego el detonador del Twitter o del Facebook es algo que no tiene control. De ahí que se espere pronta respuesta de las autoridades, y si no el cese o la remoción de Francisco Reynoso, el presidente municipal, sí que le jalen las orejas y le pongan las pilas en tanto que la gente está empezando a dejar de ir a Valle de Bravo, porque Bravo está así, pero el delito. Gracias.